Vamos a continuar con este tema porque el señor Naranjo en un artículo decía directamente lo siguiente, se hacía la siguiente pregunta, ¿está preparando un pucherazo Pedro Sánchez? Esto es un artículo en el debate del señor Naranjo y él lógicamente decía que no, pues hablaba de todas las medidas que protegían unas elecciones libres y seguras. Pero se hacía las siguientes preguntas, escuchen lo que decía una parte de ese artículo, dice, la autorización espuria del CIS para presagiar una rotunda victoria del PSOE siembra un precedente al que apelar cuando, llegado el momento de la verdad, se le diera por ganador en contra de todas las previsiones demoscópicas. El empeño en conquistar el poder, conseguido ya en el Tribunal Constitucional, apuntalaría un control de la Junta Electoral Central, decisiva para avalar todas las anomalías que pudieran perpetrarse antes, durante y después de una votación, a la que llegaremos tras meses de probables tensiones, enfrentamientos y juego sucio, como nunca habremos visto en muchos lustros. El control de INDA por parte del Gobierno remata con la inclusión en su Consejo de Administración del Grupo Prisa. También alimenta el recelo, por razones evidentes, aunque la firma no se encarga del recuento de votos, propiamente dicho, sí participa en una parte del proceso, una razón en sí misma suficiente para haber alejado allí el poder político y la corporación mediática más devota de la continuidad de Sánchez. El extraño proceso de nacionalización urgente de latinoamericanos, sin relación alguna con España, más allá, dice, más allá de toda duda, crea muchas sospechas. Señor Vera, hemos leído un extracto que yo creo que es importante, ¿no? Sí, el articulista y en un medio serio como es el debate, pues yo creo que hace una aproximación a un hecho que evidentemente, claro, que se puede producir. Lo que pasa es que yo insisto que aquí los mecanismos son diferentes y si los partidos están encima desde el primer momento para controlar dos cuestiones que son fundamentales. Una, el voto por correo, y es fundamental que se controle debidamente, y en segundo lugar, que el escrutinio final se haga y se revise cosa que no siempre se hace. Por cierto, y esa es una tarea que le corresponde a la empresa Indra. Yo no tengo que poner en tela de juicio para nada a Indra, pero cada uno tiene que hacer su tarea, su labor, y los partidos políticos, particularmente los de la oposición, son los que tienen que estar ahí muy atentos para que un pucherazo, que evidentemente, claro que sí, se podría producir, lo veo complicado, pero en el plano de las teorías y de las posibilidades, evidentemente se puede producir, aunque yo creo que aquí es más complicado que en otros sitios.